Gladiadores Aztecas de Lucha Libre Internacional Le da la cordial bienvenida el día de hoy A que conozca lo mejor de la Lucha Libre Internacional Aquí en Chicago Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros Y comenzamos Esto es Gali ¡Gracias! 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 Dreambreaker ¡Gracias! 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 de Axel Rico, y en el rondeo de Michael Santiago, el amo y dueño del 1, 2 y codo, ahí está perfectamente ejecutado, 1, 2 y codo, viene castigando, se está viendo directamente a la muñeca, uy, vea que le pasó a Michael Santiago, primera vez que llevó a Michael reaccionar de esa manera contra un gladiador, anda de pocas pulgas hoy Michael, oh, se aprovecha que no vino sus panas, Michael Santiago, ahora sí propitando la autoridad, mientras tanto viene quitándose con Airstone, Axel Rico, va a dialogar, Dream Breaker no está reaccionando de la mejor manera, porque tiene completamente lastimada esa muñeca derecha, viene al acecho Axel, ahí responde con un codo derecho, se está apoyando ahora con la rodilla diestra, agarra Axel hacia atrás, brincando, brinquito, el juego del brinquito, de dónde vendrá el golpe, de dónde vendrá el golpe, de Dream Breaker, viene en la nuca, va ahora al estilo bombero, se lo tira para sacarlo del fuego, y viene el helicóptero, llame María, llame María, llame María, llame María, llame María, wow, 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 llame ahora sí, a quien haya que llamar, porque esa hélice de helicóptero estuvo requete buena, tremendo movimiento de Airstone, y ahora sí, lo sufre Axel Rico, va a preparar por contado, una, dos y codo, una, dos y codo, Alfonso Puga dice Axel Rico, el cabeza de Broccoli es el número uno, el rey del escándalo, o sea, ¿es músico? Uy, sentadota ahí, que se llevó Dream Breaker, viene ahora, Rico Rico, en un suplex ahí, debidamente ejecutado, viene el conteo de Michael Santiago, no, primero lo ala de las greñas, a Dream Breaker va, lo va a cazar, viene, con la rodilla derecha, el liderazgo, para agarrar el mentón de Dream Breaker, quien ahorita rase a Radelona, una, dos y codo, una, dos y codo, cortesía de Michael Santiago, el referí, señoras y señores, qué gusto, me da saludarlos por esta vía, y bienvenidos a todos los que están aquí presentes en la 513, perteneciente a Abril 3 del 2022, el año va volado. ¡Bienvenidos a Axel, se está haciendo respetar, solo acompañado, sabe que tiene todo el gato! Tiene un torniquete ahí, un bailecito de Axel, un torniquete al brazo izquierdo, mientras tanto, hace una pose de sus músculos, ¡aprovecha! ¡Bien! 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 Y Michael Sánchez se fue con la 1-2-3 ¡1-2-3 ¡Wow! ¡Empezamos! Con la temperatura, con la predefinación, ¡Bien! 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 ¡Bien!